Yo sé que lloras por ella, que estás enfermo de amor Y que no encontras el beso, ni más puro ni más dulce, como el que ella te dio Yo sé que te estás matando, como un gil el corazón Lo sé porque lo he vivido, y clavao en carne propia, llevo tu mismo dolor Flojo, ¿pa' qué andas penando? Flojo, cantala y bifí Dale, que el mundo es un carro, sin chao por los giles, ¿qué quieren así? Vamos, ¿no ves que ella ríe? No es de este siglo llorar Dale, mándate otro whisky, total la guadaña nos va a hacer sonar Yo sé que del cuarto tuyo, vos arrancar la querer Pero en cada rinconcito, flota algún recuerdo suyo, y entra en tu alma otra vez Lo sé porque de esas cosas, yo también sufro con vos Pero es mejor que las calles, porque en vez de consolarnos, vamos a llorar los dos Flojo, ¿pa' qué andas penando? Flojo, cantala y bifí Dale, 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 dale Vamos, ¿no ves que ella ríe? No es de este siglo llorar Dale, mándate otro whisky, total la guadaña nos va a hacer sonar ¡Gracias!